hablar justamente de este tema, precios, compras. Lo tenemos en comunicación a Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana hubo varios anuncios de supers, de empresas, de congelar precios y algunas incluso empezaron a bajar, sobre todo alimenticias y fabricantes de productos de consumo masivo. Vamos a preguntarle a Fernando qué está pasando en el rubro de almacenes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Agustina. Gracias por llamar. Buenas tardes. No, muchas gracias a vos por atender nuestro llamado. Bueno, Fernando, en relación a esto que yo anticipaba del anuncio que hicieron algunas cadenas como Carrefour, Quilmes, que asumieron este compromiso, después de varias reuniones con el gobierno, con Caputo, donde se había charlado sobre esta posibilidad de bajar precios un poco para tratar de que baje el IPC, ¿qué está pasando en lo que es almacenes? ¿Usted está notando que haya más empresas que decidieron no actualizar listas de precios? ¿Los mismos almaceneros se sumaron a esta movida? ¿Cómo están encarando este tema? Agustina, vamos a hacer un breve recorrido. Diciembre fue trágico porque tuvimos una hiper, ¿no es cierto? En el febrero, digamos, los aumentos continúan, no tan agresivos como en diciembre, pero ahí se produce, digamos, o se nota la caída de ventas que llegó al 22%. Bien. Entonces, digamos que lo que uno ve en el comienzo del mes de marzo, de que muchas empresas empiezan a desinflar precios. Sí. No sé si debe decir la palabra bajar, pero desinflar sí. Fíjese usted, le voy a dar un ejemplo. Mientras en diciembre pagamos un kilo de azúcar de primera marca, 1.400 pesos de costo, hoy nos cuesta 900 pesos de costo. Obviamente que cada precio que fuimos recibiendo en bonificaciones o porque el precio bajó, nosotros lo trasladamos a la góndola. Y digamos que muchas familias empezaron, digamos, ya hace tiempo, empezaron a probar lo que es la marca Pyme. Entonces yo les digo que un yogur de primera marca con copitos de cereales cuesta casi 2.000 pesos y uno de marca Pyme, que también es conocido, cuesta 800. Sí, hay una gran dispersión. Entonces, digamos que si evaluamos el mes de marzo, que sabemos que por lo que escuchamos a economistas, al hipermercado no le fue bien en el mes de marzo. Y les digo que a nosotros no fue muy bien. A nosotros no fue bien en el mes de marzo. Es más, yo cuando llegué a una altura del mes, el 20, el 22, por ahí, uno ve que su negocio está trabajando bien. Entonces uno lo primero que piensa es que soy un bicho raro. Entonces la consulta a través de los distintos WhatsApp que tenemos, a través de lo que es la CGA, la Coordinadora General de Almacenera Nacional, y lo que es la Federación, fue la pregunta a los colegas, ¿cómo le fue en el mes de marzo? ¿Cómo le está yendo en el mes de marzo? Y todos dijeron lo mismo. La venta se levantó, estamos trabajando normal. O sea, bien. Obviamente que la caída de venta, la caída de venta, a nosotros no fue bien. El disparo fue mal, evidentemente, el disparo va a tener que reaccionar. Ahora, ¿qué hicieron distinto ustedes que no hicieron los supermercados y por qué sacaron esa ventaja? Digamos que tal vez el tema de la compra quincenal, mensual, semanal, ¿no? ¿Cierto? En función de los integrantes de una familia. Usted sabe que llenar un changuito en un hipermercado son 300.000, 400.000 pesos, ¿cierto? Y muchas de las familias, por el tema económico, se maneja más en el día a día. Entonces, nosotros vemos que el ticket nuestro puede estar entre 6.000 y 9.000 pesos. Y la verdad que hay mucha gente que por esa plata no vale para el mercado, ¿cierto? Entonces, hace más en el comercio de proximidad. Bueno, digamos que nosotros la pasamos mal con el carnaval de los precios justos, precios cuidados y todos los formatos, porque era como que todo siempre iba para el hiper. Mientras nosotros pagábamos la mercadería más cara, el hiper la tenía a un precio más accesible, pero porque siempre tenía un subsidio o algo colegido. Sí, sí, por el acuerdo de que priorizaba grandes superficies y quedaban exentos comercios barriales. El tema es que ellos no son ni siquiera el 40%. Todo lo demás son almacenas, autoservicios, supermercados familiares, cadenas regionales. Y todo eso quedamos afuera. Entonces, una vez que se terminaron todos estos formatos que la verdad que no fueron buenos, bueno, yo lo dije en enero, cuando la mercadería estaba descontrolada, y decía, lo decía a través de los medios, a la gente que no compre más de lo que necesite, porque la mercadería está demasiado inflada y que la mercadería iba a bajar. Y esto me llevó a, digamos, a debates con algunos periodistas. O sea, era como que lo que yo decía era un disparate. Y en definitiva, lo que dije no estaba tan equivocado. ¿No es cierto? Porque si usted compró mucha mercadería en enero y febrero, la verdad que en marzo, comparado con lo que pagó, seguramente la habrá pagado cara. O sea, tal vez en noviembre fue un mes donde aconsejábamos a la gente que compra en lo que pueda, porque sabíamos la que se venía. Pero después sabíamos que la mercadería estaba demasiado, demasiado por arriba de las nubes. Yo creo que muchas empresas tomaron un dólar de 1.500, 1.600 o más, no sé. Hoy el dólar está a 1.000. Sí, Fernando, quería preguntarte, ahora con esta movida de Carrefour, pero que también se encosó, decidió, digamos, tener unos precios más accesibles para algunas canastas, Día incluso también hizo lo mismo con algunos de sus productos de marca propia. ¿Ustedes cómo van a salir a competir para tratar de captar a clientes que por ahí antes venían haciendo sus compras con ustedes? Y ahora que encuentran tal vez este beneficio en las grandes caderas, quieran seguir eligiendo eso. Con el mismo formato y con todas las pymes que nos están acompañando. Bueno, Agustina, hay que ver si todo esto, después cuando lo vemos, es realidad o puro marketing. La gente ya se cansó de que nos engañe el hipermercado. Comprá 3x2, que el tercero te lo hacemos más barato, y el que compraba uno lo pagaba más caro. Entonces, nada, nosotros en ese sentido estamos más que tranquilos. Si seguiremos trabajando como la hormiguita paso a paso de la forma que lo hicimos, y la verdad que ya les digo, soportamos el mes de enero y febrero, que fueron difíciles, pero fueron difíciles para todos. Bueno, las empresas también no crean que no van a dejar de acompañar a los que en este momento les está yendo bien. Esta es la verdad. Bueno, lo demás será marketing, será realidad. Y bueno, no sé, mientras un pan lactal de primera marca hay que venderlo en 4.200 pesos, también hay el mismo gramaje pan pyme que le puedo asegurar a Agustina que es de excelente calidad y vale 1.400. ¿Se entiende? Sí, también lo que se comenta en el sector, no habría que chequear con personas o plataformas que se dedican a monitorear los precios. También hay quienes están diciendo en este momento que previo al anuncio de los precios corajudos de Carrefour o incluso de Quilmes con este compromiso respecto de la cerveza de litro, dicen que aumentaron también mucho los precios antes de anunciar este compromiso de congelamiento. Entonces, bueno, hay que uno mismo, la sugerencia que siempre damos en este programa es uno mismo, ¿no? Como hacer las cuentas y lamentablemente en este contexto nos lleva a buscar dónde resulta más conveniente comprar y dónde está el mejor precio y hacer uno mismo esa evaluación. El cliente es el que toma la decisión. El cliente fue el que castigó a muchas empresas que nos mataron con los precios. Bueno, será una etapa nueva, será una competencia sana. Esta semana, evidentemente, ya les digo, son muchas las empresas importantes que nos llamaron por teléfono, que tuvimos reuniones, donde también están preocupados porque no venden, ¿eh? Entonces, perdón, ¿eh? ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Bajen los precios. Inclusive, la marca Líder de Gaseosa ya esta semana está saliendo con unos precios que realmente son interesantes en función de los precios caros que tenía. Hoy tengo... Sí, no te preocupes, Fernando. Perdón, perdón. La última, para ir terminando en relación a esto que decís, ¿cómo están manejando la negociación con proveedores en este contexto donde ya ahora no está la Secretaría de Comercio de por medio ni acuerdos de precios fijados? De una forma más tranquila, porque es así, Agustina. A mí me vino el otro día, tuve una reunión con una empresa la que es importante, y me decían que están vendiendo poco. Sí. Entonces, yo le comparaba un yogur de copitos de cereales que venden ellos casi en 2.000 pesos, mientras hay un yogur de copitos de cereales de una empresa que también es conocida, pero no tiene propaganda en la televisión que vale 800. Sí, ese margen que hace que la gente se incline por uno más económico. Hombre, ¿sabes cuál es? Es más, ¿sabes lo que yo le decía? Inclusive que ellos, creo que en esa parte de la conversación, ellos, la devolución fue así, de que usted tal vez está acostumbrada al yogur con el copito de cereales de primera marca, o su niño, ¿cierto? Ahora, usted por un tema de bolsillo, le lleva esta marca que no es tan conocida, y cuando el niño la come, le gusta, y usted dice, listo, la empieza a adoptar la familia. Entonces, yo les digo, tenga mucho cuidado, porque la mercadería entra en el hogar, y la verdad que hay una diferencia de precios, y encima es rica. Bueno, cuiden el espacio de la góndola, porque lo están perdiendo. Bueno, a eso se suma también que muchas empresas lo que están diciendo es que pese a haber aumentado precios, sobre todo las grandes multinacionales y productoras de alimentos del país, es que todavía no logran recomponer márgenes. Pero bueno, es un tema que vamos a seguir muy de cerca nosotros. Eso es que no logran recomponer márgenes, Agustina. Yo creo que es más mentira que otra cosa, ¿cierto? Fíjese que el aceite aumentó un 400%. Entonces, no me digan que les cuesta... El aceite se produce en la Argentina. Discutamos el café, que también lo tenemos que discutir, porque cada vez que el dólar subió, el café subió, ¿cierto? Tres empresas son las dueñas del café de la Argentina. Bueno, ahora es momento que lo empiecen a bajar, y parece que son duras para entender esto, ¿cierto? Pero el dólar no está más, 1.300, 1.400, está a 1.000, Agustín. Entonces, tienen que bajarlo. Y si la gente lo ve caro, no lo tiene que comprar. Y bueno, entonces... Sí, ya pasó. Esa es la mejor forma de que las empresas recapaciten, y que el pueblo argentino entienda que cuando dicen que la lechuga vale 7.000 pesos el kilo, no la tienen que comprar, nadie tiene que pensar en hacer una ensalada, y va a ver cómo la lechuga baja. Bueno, acá está la recomendación, entonces, por parte de los almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo, Fernando, por este espacio y esta conversación. Disculpele a todos. Por favor, hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, ahí escuchamos a Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.